Ese chico, ahora mismo, mientras yo esté aquí, no volverá a vestir la camiseta aleganés. En el tema de Borja, hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No le doy permiso, lógicamente, porque teníamos entrenamiento, teníamos partido. Me consta que creo que vuelve a pedir al club, creo que desde el club también se le dice que no puede ser. Y sin permiso de entrenador, creo que sin permiso del club, hoy a la mañana no viene. Y se va a una boda a Melilla. A mí eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Hola a todos pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.